Realiza CNDH taller para prevención de tortura. CODEM busca sensibilizar y prevenir afectación a dignidad. Defensoría de Colombia hace llamado a cese de confrontación de grupos armados. Pide Red Confíos clarecer y capturar a responsables de asesinatos de periodistas. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La persistencia de la tortura en México demanda a sociedad y autoridades a reconocer, entender y ver de frente el problema, ya que negarlo o relativizarlo a nadie ayuda y a todos perjudica, afirmó el Ombudsperson del país, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que México cuenta con el entramado institucional y normativo para enfrentarlo y consolidar con ello su democracia, su estado de derecho, así como el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos. Al inaugurar el taller Retos y Oportunidades para la Prevención de la Tortura en México, González Pérez evidenció la magnitud del problema al destacar que del año 2000 a mayo de 2017, la Comisión Nacional recibió 417 quejas por tortura y en ese tiempo emitido 100 recomendaciones y 2 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos relacionados con ese tema. En tanto que en dicho tiempo se registraron 11.196 quejas y se emitieron 191 recomendaciones por malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes. Sensibilizar a las autoridades en materia de promoción, respeto, protección y defensa de las prerrogativas que tiene cada persona y la colectividad, así como prevenir violaciones a estas, es el objetivo central de las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM. A través de ellas también se busca mejorar las prácticas en el ejercicio de la administración pública, tanto estatal como municipal y cuando corresponda procurar la reparación del daño. El organismo defensor dirigió en 2017 un total de 35 recomendaciones a diversas instancias del gobierno estatal y municipal. Las recomendaciones de la CODEM están apegadas a las reformas al artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, que fue publicada en junio de 2011, respecto a la obligación que tienen las diversas dependencias de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la afectación a la dignidad humana, así como la reparación del daño por violaciones a derechos humanos. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, manifiesta su rechazo a todas las acciones violentas que han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, en el marco de la disputa armada entre las estructuras del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Para la Defensoría es especialmente preocupante la situación de los niños y niñas del Catatumbo que ven afectado su derecho a la educación, mientras no haya garantías para transitar libremente por el territorio. Las limitaciones impuestas para la prestación de los servicios hospitalarios, las amenazas contra la integridad del personal sanitario, la limitación para llevar a cabo el traslado en ambulancia de personas en estado grave, así como la amenaza de atentado contra la infraestructura hospitalaria, constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario. De acuerdo con lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo se hace un llamado imperativo a que los grupos armados cesen la confrontación, atienda los reiterados llamados que las organizaciones sociales de la región, el movimiento comunal y el pueblo indígena avarí han hecho de manera pública solicitando que esta escalada de violencia en la región del Catatumbo se detenga. El ejercicio del periodismo y la libertad de prensa resultaron una vez más vulnerados, al ocurrir la semana pasada los asesinatos de cinco trabajadores de medios de prensa de la región andina y Centroamérica, con el agravante que se trata de la pérdida de vidas de profesionales y colaboradores que procuran diariamente llevar su trabajo informativo al público, así lo informó la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Red Confío. El luto que hoy vivimos abarca no solo al gremio de periodistas, sino también a la población en general. No solo afecta a los países donde sucedieron los hechos, a saber Ecuador, Guatemala y El Salvador, sino a toda una región, a toda América, a todo el mundo. La red pide a las autoridades estatales acelerar las investigaciones para lograr capturar a quienes cometieron estos atroces hechos en cada uno de esos países, de tal manera que sean puestos a las órdenes de las instancias judiciales correspondientes. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.